El departamento de Curuzucuatea totalmente conmocionado tras el hallazgo macabro de un joven de 17 años descuartizado. Así es, se trata de una persona que fue arrojada a una alcantarilla de las vías del tren. El hecho habría ocurrido en la madrugada del jueves 31 de julio. Tenemos una comunicación telefónica con Aldo Boto, periodista de Radio Guaraní, LT25 AM 970. Aldo, te saludamos y bueno, contanos cómo se vivió este hallazgo y cómo está realmente toda la ciudadanía de Curuzucuatea. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Una situación realmente complicada, sobre todo porque no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que sucedió. Lo cierto es que ayer a la tarde se encontró un cuerpo de un chico de 17 años que estaba, literalmente, para que la gente entienda, dividido en dos. En cercanía del barrio Lalín, que se le dice por aquí en la ciudad de Curuzucuatea, aquel que entra por la ruta a Curuzucu, viniendo de caseros hacia Curuzucu, hacia mano derecha, cuando usted le ve, antes del cementerio hay una escuela. Bueno, en esa escuela hay una calle que va hacia la derecha, bueno, esa es la calle al fondo, digamos, donde sucedió el hecho. Y sobre las vías se encontró el cuerpo. Algunos dicen, creen, Rodrigo, que se lo puso en ese lugar como para hacer creer que fue el tren el que lo partió en dos, digamos. Y bueno, todos sabemos que el tren pasa en poco y nada, por no decir que no pasa nunca, ¿no? Por ahí. Así que realmente esa versión, digamos, de que el tren lo haya cortado en dos, está totalmente descartada. Se hablaba de ritos satánicos, de San la Muerte, pero hoy por la tarde creció fuerte la versión de una pelea. Cerca del cuerpo aparentemente se encontró algo de droga, hubo un allanamiento en una casa del barrio. Se encontraron colchones con sangre, vasos con sangre. Entonces todo eso hace, digamos, que confundir un poco la investigación. Pero hay testigos que dicen que falta un detenido todavía, porque ya hay tres a esta hora. Y bueno, que falta un detenido, según algunos testigos, porque fue una pelea. Y lo que no se sabe bien es el motivo. Muchos creen que tiene que ver con la droga, pero bueno, a ciencia cierta todavía Rodrigo no se sabe, digamos, si es por eso o qué es lo que va a suceder. Pero lo cierto también es que la investigación avanza bastante rápido, por lo que uno está acostumbrado. Hace rato que no pasa nada, entonces está realmente convulsionada la ciudad con todo esto, porque claro, son situaciones que habitualmente no se dan en estas ciudades, ¿no? Así es, Aldo. Contanos, ¿quién encuentra el cuerpo de este joven? En realidad los vecinos, hubo un vecino que hizo la denuncia y bueno, y ahí fue la policía, digamos, a ver qué era lo que sucedía. Al principio, ayer por la tarde, yo venía viajando y bueno, ustedes saben que siempre hay contacto con las autoridades policiales, digamos, y bueno, recibí un llamado de la radio contándome el hecho, porque claro, dicen, nadie entendía qué era bien lo que había sucedido, y además con la hazaña, con lo que se hizo Rodrigo, porque uno dice partido en dos porque no quiere ser, no quiero, yo creo que, digamos, es hasta impresionable contarlo, pero le faltaban partes del cuerpo, estaban mutilados los genitales, que, digamos, una cosa... Sí, en realidad se hablaba, en realidad vimos en muchos portales, más de la provincia, hablaban de una persona descuartizada, ¿no? Sí, 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 literalmente sí, en realidad está partida del medio, o sea, así como usted, a la altura de la cintura, está cortada al medio, lo que no se sabe bien, así es cierto todavía con qué se cortó, o con qué lo cortaron, dicen que con una sierra, pero bueno, todavía eso es todo investigación, no hay secreto sumario, todavía ni el fiscal ni el juez hicieron algo público, pero bueno, sabemos que están investigando, y bueno, todos creemos y queremos que llegue rápido el cierre de la investigación, pero sabemos también que la justicia tiene sus tiempos y hay que ir tranquilos y no apurándose, ¿no? Bueno, hay que ver también si los vecinos ayudan, es un barrio complicado, donde hay veces que no dejan entrar ni a que la regla la lula de pez, por ejemplo, entonces es un barrio complicado, no sé si va a haber cooperación, digamos, con la investigación y con la policía, pero bueno, esperemos que sí y que se llegue bien al final de la investigación. Si es una pelea, si es una discordia por el estupefaciente, como se dice, bueno, va a ser más grave todavía la situación, pero bueno, antes de que se diga algo oficialmente, a mí por lo menos me cuesta jugarme por algo, porque además no estamos acostumbrados a estas cosas, entonces es como que uno no se anima, digamos, a vaticinar algo, porque no estamos acostumbrados a seguir este tipo de casos tan cercanos, ¿no? Aldo, contanos un poco, ¿se acercó algún familiar de la víctima? ¿Alguien hizo declaraciones al respecto? Mirá, nosotros, yo por lo menos en mi programa, les dije al mobiler que no quería, a mí no me gusta eso, entonces, a ver, que cada uno haga lo que le plazca con la manera de hacer periodismo, a mí no me gusta andar hablando con las víctimas, digamos, preguntarle qué le pasa a un tipo que está en una camilla, por ejemplo, porque se ha visto, entonces nosotros elegimos no hablar. No sé si hablaron o no, pero creo que todavía no, ¿eh? Creo que por lo menos con nosotros no hablaron, y con unos colegas que más o menos conozco y nos hablamos habitualmente, y ahora nos hablamos más todavía, no habían hablado. Pero seguramente en algún momento van a empezar a conversar y a decir, yo por una cuestión, digamos, ideológica, si querés, o por una elección de una manera de trabajar, no me gusta hablar con las víctimas, digamos, no me gusta. En realidad, Aldo, la pregunta iba más que nada dentro de la investigación, si pudieron dar con algún familiar a que haga una declaración. Dentro de la investigación se hicieron dos allanamientos por la mañana, se encontraron estas cosas que te dije, y sí sé, no dijeron quién, que ya empezaron a tratar de hablar con testigos. Pero no tengo conocimiento, yo por lo menos a la tarde, sinceramente, yo después del mediodía ya no hablé más con los que entienden la causa, seguramente también esperando que pasen un poco las horas, porque yo creo que ya mañana en la mañana se va a tener un poco más clara la cosa. Entonces, mañana sí seguramente vamos a hablar otra vez con el policía, con el juez, si tiene ganas, o con el fiscal, que no están obligados, pero bueno, me parece que un caso tan relevante van a tener que empezar a hablar. Hablé con algunos abogados, a ver si ya se sabía si iba a haber alguien de la familia, digamos, representado por algún abogado en la querella de la causa, y tampoco todavía, ciencia cierta, nadie sabe quién va a ser el abogado de la familia, que en estos casos la familia tiene, digamos, la facultad de hacerlo y a veces lo hace. Entonces, habrá que esperar para poder hablar quizás con un abogado y nos va a poder explicar un poco mejor si es que le dan el caso a alguien, ¿no? La última vez que sucedió algo parecido acá, que no sé si ustedes recuerdan o no, que fue en un boliche, en una salida de la recepción, en realidad dentro, no dentro de un boliche, sino dentro de un salón bailable, un chico, digamos, mató a otro. Sí, nos acordamos. Me parece que ahí sí pusieron un abogado y ahí sí él era el que llevaba la causa adelante también en los medios. Veremos si acá pasa lo mismo. Insisto, es complicada la situación porque no son muy cooperantes los muchachos por ahí, pero supongo yo que si son de ahí adentro va a ser difícil de saber, Rodrigo. Ahora, si los asesinos, digamos, no son de ese barrio, yo creo que se va a saber enseguida. Además, seguramente el juez va a tener o tratar de tener datos más certeros para dar declaraciones, ¿no? No, sí, seguramente que sí. Lo cierto es que hay tres detenidos y que, insisto, por lo que me dijo el movilero en la radio hoy esta mañana, porque él anduvo por ahí, hay una señora o un señor, un testigo, digamos, entre comillas, que dijo que falta uno, pero son todas conjeturas, Rodrigo, digamos, que falta uno porque fue una pelea, eso fue lo que dijo un testigo. Lo que pasa es que en estos casos también hay que ver si los testigos son testigos reales o no, porque hay gente que con tal de salir a hablar con alguno y de salir al aire en algún lado es capaz de inventar. O sea, lo vimos a nivel nacional y pasa lo mismo acá. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Realmente es así, Aldo. Bueno, agradecemos muchísimo tu información y, bueno, seguramente si hay más noticias, estaremos en contacto la semana que viene. No, no hay problema, cuando ustedes lo dispongan, nosotros estamos a sus órdenes, como siempre. ¡Gracias! Gracias por ver el video